Estoy de acuerdo con lo que dijo el Secretario General del Movimiento Revolucionario Tupamaro, José Pinto, se hizo tendencia en Twitter inmediatamente. Estoy de acuerdo. Yo pido respeto por los colectivos. Como hizo el compañero Diosdado, los colectivos son, en esencia, grupos de trabajo social que trabajan por la salud, por la cultura, por la comunidad, por mil cosas. Claro que hubo colectivos en este país, en el pasado, que tuvieron que buscar armas. Sí, los hubo. Para defenderse de la delincuencia, del narcotráfico. Y algunos que creían en la toma del poder por la vía armada. Claro que los hubo. Los conocimos, pues. Yo tengo 51 años y estoy en la revolución militando, yo personalmente, solito, solito, sin que nadie me lleve desde los 12 años. Casi 40 años, metido en política, directamente. Y conocemos bastante. A Pinto yo lo conozco desde que nací. Bueno, Aristóbulo, ustedes saben que lo conozco desde niño, llamaba para mi casa. Sabemos bastante de colectivos. Ahora, los colectivos armados, eso, es el mismo cuento de los círculos bolivarianos. Ahora, como, miren la hora que es, en la noche, en la madrugada, en BTV, están pasando videos viejos, documentales que hicieron sobre el golpe de Estado hace 12 años. Y era la misma campaña. Los círculos bolivarianos asesinos mataron, ta, ta, ta. Entonces, cuando vino el golpe, salió la PTJ de entonces, el director de la PTJ, a buscar. Estamos allanando esta casa porque tenemos denuncias que aquí funcionan círculos bolivarianos del terror. Eso también es una agresión a la gente. Si hay algún grupo armado, yo lo he condenado. Yo pido de ustedes, me atrevo, de la manera más clara y respetuosa, y que se me escuche, así como yo he condenado como jefe de Estado, como dirigente político, al frente del chavismo hoy con mis compañeros, en la dirección colectiva, nosotros somos un colectivo, el colectivo de dirección de la revolución. Yo he condenado cada hecho que ha habido. El primer día, el 12 de febrero, cuando hubo unos videos, unas fotos, y apareció una gente, XXX, yo ordené, públicamente lo condené, y ordené que se detuvieran a todos esos sospechosos. Se detuvieron todos. Hoy, creo que la Fiscalía acusó penalmente a varios de ellos. Y si ahí hubiera un asesino de alguno de los estudiantes, o de este muchacho Juancho, iría preso, sea quien sea, nosotros nos vamos a estar protegiendo, no, que él estaba ahí, bueno, defendiendo la revolución, no, no, aquí no hay cuentos para defender gente que esté violando la ley. Por ahí apareció un muchacho, ustedes vieron, muy lamentable, lo que sucedió. Que le cayeron a batazos a un muchacho porque, bueno, tenía pinta de chavista, un estudiante de Derecho. Apareció un muchacho allí, en la pelea, y sacó un nano de milímetro. Bueno, no había terminado de sacarle, yo la estaba condenando. Y lo estamos solicitando, está solicitado y lo estamos buscando. Y tendrá que responder ante la ley. Algunos compañeros de estudios de él han dicho que él sacó la pistola porque venía un grupo a agredir los combates, y él disparó al aire para salvarse. Bueno, él se defenderá ante la fiscalía, tribunales, lo que sea, pero lo cierto es que nadie puede estar aquí sacando armas a nombre de la revolución. Nadie. Ni ejerciendo intolerancia contra familias, contra gente, a nombre de la revolución. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Ojalá, ojalá, surja un método. Ojalá. Para acabar con la intolerancia y el odio. Ojalá. Ojalá, 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 ojalá.